Sí, gracias. Muy buenas tardes para ti, Mejías, y para todo el colectivo que te acompaña. Por supuesto, el saludo desde la provincia de Granma para todos nuestros amigos televidentes que nos siguen a esta hora de la tarde. Como siempre digo, para mí es un placer poder compartir todo lo que es noticia en nuestro territorio a través de la revista En Tiempo Real del Canal Caribe. Comienzo informándole que la decimocuarta edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura inició hoy aquí en la ciudad de Bayamo. La misma se extenderá hasta el próximo 21 de marzo y junta a especialistas, museólogos e investigadores de las ciencias sociales de Granma y de otras partes de nuestro país. Desde hace unas horas se juntan en Bayamo defensores del patrimonio cultural de los pueblos provenientes de todas las regiones cubanas. Ellos debatirán en talleres temáticas relacionadas con arquitectura, tradiciones culinarias, sincretismo religioso, salvaguarda de monumentos y sitios históricos, así como rol de los museos en la contemporaneidad. Al quedar oficialmente inaugurado el encuentro, Rosa María Rodríguez, directora del Consejo Provincial de Patrimonio en Granma, expresó «Siempre convocamos con la idea de que estos espacios aporten saberes, nuevas ideas, metodologías y puntos de vista que propicien miradas más profundas y aleccionadoras hacia la conservación del patrimonio desde nuestras realidades». El programa científico del encuentro echó a andar con la conferencia Iberoamérica Nación Baríay, apuntes de un encuentro entre culturas, impartida por el doctor en ciencias Eduardo Ávila Rumayor. «Más bien lo que queremos hacer es una provocación que tenga que ver con los significados de ese hecho histórico concreto y también los significados que tienen que ver con estos 30 años que han pasado de este siglo, pero también pensando en una cercanía todavía distante 70 años de las celebraciones del sexto centenario del encuentro de las dos culturas. Y sobre todo que podamos dialogar sobre los retos que significa aún a 530 años el encuentro de las dos culturas y la relación no solo cultural o histórica, sino también política, económica, entre los pueblos del viejo y el nuevo mundo». La cita, que por primera vez llegará al público desde plataformas digitales y de forma presencial, también pone a disposición de los interesados la Expo Magia y Realidad. Una propuesta contentiva de una veintena de piezas pertenecientes a colecciones variadas del Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño. La Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura se dedica en esta oportunidad a la provincia de Santiago de Cuba y a la tumba francesa como expresión cultural. En Gran Maya, Kelym Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como saludo al aniversario 64 del Triunfo de la Revolución, fortalecemos el compromiso con nuestra historia por un desarrollo socioeconómico superior. Por Gran Maya, lo mejor. El municipio de Quiguaní es el segundo territorio de Gran Maya, con mayor número de MIPIMES aprobadas, alcanzando la cifra de 27. Entre ellas se encuentra Meratel, un grupo de jóvenes talentosos que brinda servicios informáticos, aportando al desarrollo tecnológico y de la informatización en tierra quiguanicera y alcanzando dos millones de pesos en utilidades. El 19 de enero último quedó constituida la pequeña empresa Meratel, especializada en servicios informáticos. Sus socios, egresados de la quinta graduación de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, ofrecen mantenimiento y reparación de computadoras y otros equipos empleados en las comunicaciones, siendo ese su objeto social primario. Estos jóvenes fueron inicialmente un equipo de cuentapropistas que tuvo varios límites, pero ahora, siendo MIPIMES, pueden ampliar su universo creativo, gracias a la posibilidad que tienen de importar piezas como nuevo actor económico. Cuando éramos trabajadores por cuenta propia teníamos una traba, es decir, solamente podíamos prestar los servicios de reparación y mantenimiento. Es decir, que ya llegamos hasta ese punto cuando ya un activo fijo tangible, es decir, una computadora de una empresa, ya no tenía solución, es decir, que había que darle baja, ya nosotros no podíamos seguir prestando servicios, es decir, no podíamos venderle una computadora nueva a esa empresa, porque nosotros llegábamos hasta ahí. Ahora con MIPIMES no, tenemos el objeto social que podemos ensamblarle una computadora a ese cliente y ya se la venderíamos y resolveríamos el problema de esa situación. Entre las entidades estatales de Granma que se han convertido en clientes satisfechos de estos especialistas en la informática, están de SOF y la Provincial de Acopio. Los trabajos ya realizados son un aval para proyecciones futuras. Estamos en proyección ahora, junto con el gobierno del partido, de adquirir un local para la creación de un centro tecnológico, para englobar lo que es laboratorio, aulas virtuales, la creación de un entorno virtual de aprendizaje para el municipio, para la provincia. Merater tiene en su eslogan tres conceptos básicos que imprimen competitividad en el mercado. Rapidez, calidad y confianza son valores de este equipo de jóvenes que quiso regresar a su terruño tras sus estudios en la capital cubana. La idea es lograr aquí el desarrollo tecnológico y la informatización que han alcanzado las grandes ciudades. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El preuniversitario Ignacio Pérez Zamora del municipio de Quiguaní se distingue por los resultados obtenidos en el pasado curso escolar en cuanto a promoción y retención. Tras culminar los exámenes de ingreso a la universidad recientemente, el colectivo destaca por la cantidad de alumnos aprobados, sobre todo en la asignatura de matemáticas. La escuela como espacio que abre caminos tiene en el preuniversitario Ignacio Pérez Zamora de Quiguaní, un referente por los resultados integrales en la enseñanza. En primer lugar tuvimos una promoción de un 100%. Los indicadores de eficiencia superan los resultados con respecto al curso anterior. Por ejemplo, la retención hoy está en un 99,98%, la asistencia está en un 98,99% y bueno, le decía que la promoción general fue de 100%. La escuela obtuvo 52 medallas entre plata y bronce. Eso también puso a la escuela en un lugar importantísimo a nivel provincial en los resultados de concurso. Para el recién inaugurado curso se garantizan las condiciones y se precisan las prioridades. La preparación metodológica de nuestros docentes en función de los programas, el calendario escolar, el sistema de evaluación. Otro elemento también que constituye prioridad para nosotros fue el trabajo con la familia. Uno de los temas importantes fue precisamente todas las adecuaciones curriculares para el próximo curso escolar, como es el sistema de evaluación, el calendario escolar, la grada curricular, la concepción del horario docente y de vida de la institución educativa. Y un elemento importante también fue la discusión, análisis y aprobación de toda la familia de nuestra institución educativa del reglamento escolar. Estudiantes en colegios pedagógicos, sociedades científicas, son garantías para la formación vocacional y motivación que los alumnos reconocen. Desde la secundaria yo vengo participando en varios concursos. Historia es mi asignatura favorita, es la asignatura que más amo. Y bueno, entonces aquí en décimo grado participé en el concurso de Historia, obtuve resultados. Gracias a eso me convalidaron el seminario integrado al final. Ahora en Onceno tengo las expectativas más altas todavía. Hoy en día quiero coger medalla de oro, porque la vez pasada cogí de plata. Quiero coger medalla de oro, y no solamente para que me convaliden, sino porque es un logro, es un logro, igual que en 12. Porque ya al tú coger una medalla de oro en 12 grados de Historia, por ahí te pueden llegar las carreras directas. El centro logró presentar 109 estudiantes a los exámenes de ingreso a la universidad. De ellos, 101 aprobaron con distinción en las matemáticas. Temas como el embarazo precoz y el código de las familias son analizados. Los preuniversitarios, como antesala a la universidad, diversifican actividades que contribuyen a la formación integral de los futuros profesionales. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vayamos es un destino turístico con atractivos únicos en la mayor de las Antillas. Cultura y tradiciones convergen en esta porción del oriente cubano. De ahí que el Ministerio de Turismo en este territorio apuesta por crear espacios desde la gastronomía y otras opciones culturales con el objetivo de posicionar esta urbe como ciudad creativa. Vayamo es una ciudad que encanta, no solo por su arquitectura colonial, historia y valores patrimoniales que la distinguen en Cuba, sino también por la cultura culinaria y el arraigo de tradiciones. Por eso un espacio singular liderado por el Ministerio del Turismo en Granma apuesta por posicionar esta urbe como ciudad creativa. Desde la gastronomía y el aroma peculiar de los habanos pretende esta cita cautivar a nacionales y extranjeros. Primero es una de las cosas que como política de la compañía queremos impulsar. El tema de crear espacios gastronómicos diferentes a los que normalmente están habituados las personas a disfrutar. Es decir, creo que este es el momento de proponerle a las personas que llegan a las instalaciones cosas un poquito diferentes a las que normalmente están acostumbrados. Estamos proponiendo unas tardes en las que las personas se reúnen en algún espacio puedan tener la posibilidad de tomar un coctel, siempre cocteles, básicamente cocteles. Fumar un habano, uno de los productos que ante el mundo nos identifica, escuchar un poco de música y comer alguna tapa, algo que les ayude a pasar la tarde. Y es eso, enseñar un poco cómo se hace un servicio de habano, cómo maridarlo con coctelerías, con rones. Entonces, tabaco, ron y café forman parte de nuestra identidad cultural, de nuestras esencias, dicen lo que somos. Cuba Ron, la compañía Isla Azul, la oficina de Infotur en Granmas y como la fábrica de tabacos Mario Alarcón apoyan la iniciativa. Se trata de presumir de las bondades y el buen sabor que desde esta porción del Oriente Cubano invitamos al visitante a degustar una fórmula única donde se juntan cultura e identidad nacional. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para mí ponerle corazón es eso, aportarle comida al pueblo desde mi sacrificio, desde donde me tocó, aportarle un centro de aislamiento, producir comida para el pueblo. En estos momentos, cuando no hay de nada, cuando en el país no están entrando recursos, ahí es cuando tenemos que esforzarnos para que al pueblo le llegue a cada cual lo que le toca, un poquito de cada cosa. Como parte de la estrategia para el desarrollo del programa ganadero en Granmas se incrementan las fincas productoras. Una de las acciones de mayor impacto en este sentido es la incorporación de la mujer a esta tarea que requiere de tanta dedicación y esfuerzo. Junia Ramírez Romero, del municipio de Río Cauto, es un ejemplo de consagración, pero también de buenos resultados. Yo trabajé 12 años en Calisurve y trabajé en comunales y eso, pero yo me dediqué a esta vida porque me gusta. Y me gusta, yo amo mi finca. Yo tengo alrededor aquí de 8 años y miren mi finca como está. Y tengo 8 obreros aquí en mi finca. Era las 9 de la mañana cuando llegamos a la finca de Junia y la encontramos alimentando a las aves de su estancia. Es parte de una rutina diaria que esta productora realiza para aportar a la soberanía alimentaria de su municipio. Pero sus días comienzan cuando aún no ha salido el sol, porque su actividad fundamental es la ganadería que demanda temprano ordeño y pastoreo. Yo todos los días me levanto de 4 y media a 5 de la mañana. Cuando me entra el primer ordeñador aquí, yo me levanto, vengo para mi cocina y le hago el café y se lo llevo a la sala de ordeño. Y me pongo a hacer el desayuno. A medida que van llegando, yo se los voy dando para que se me vayan incorporando en el trabajo. Hace varios años, Junia giró el rumbo de su vida dejando de ser trabajadora de la camaronera para dedicarse por completo a la actividad ganadera. Hoy, en la finca Conformidad, perteneciente a la CCS Fernando Echenique del municipio de Río Cauto, ha logrado consolidar este programa y alcanza buenos rendimientos. Gracias al desempeño junto a su esposo e hijo, sobrecumple el plan de la entrega de leche con 120 litros diarios. Principalmente la leche para los niños, que es diario, es permanente, que eso no puede fallar allí en el punto de la leche. Con la llegada de la primavera, esta mujer cercana a los 50 años, sembrará dos caballerías de caña, titonia y otros productos que favorecen la alimentación del ganado. Sabe que este es un tiempo en el que sus rendimientos pudieran incrementarse, porque incluso dispondría de agua suficiente en su propia laguna, aun cuando no cuenta con un sistema de bombeo. La finca tiene además animales de otras especies, diversificación que ha potenciado el ambiente familiar y de la comunidad. Sí, yo tengo chivo, tengo ovejo, tengo guinea, tengo guanajo y tengo 120 gallinas. Precisamente yo he hecho muchas donaciones, yo le he entregado ave de todo al materno, a cuando el COVID se mucha entrega de donaciones de ovejo, de leche, de queso. Gracias a las medidas implementadas en el país, campesinos como estos pueden sacrificar al menos cinco vacas al año, incrementando sus ingresos en moneda convertible, lo que le permite el desarrollo y capacidad de autofinanciamiento. Claudia Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos ahora con un tema cultural y le comento que Aris Rodríguez y Rocío González serán las representantes gran meses al concurso de interpretación del festival San Remo Music Awards, evento que por primera vez llega a Cuba como plataforma de exposición de los logros de nuestro país en materia de industria cultural. Con múltiples ediciones en el continente euroasiático, llega por primera ocasión a Iberoamérica el San Remo Music Award, y no es casualidad que su anfitriona, del 5 al 10 de abril próximo, sea la capital habanera, ciudad creativa de la UNESCO en música. En conferencia de prensa con la directora del coro Ismalillo, Ari Rodríguez, una de las dos representantes gran meses al concurso de interpretación que propone el evento, aseguró sentirse honrada por resultar una de las 16 finalistas entre casi 800 aspirantes de todo el país, en lo que catalogó como un evento de oportunidades. Por su parte, Rocío González, la otra finalista gran meses, se prepara desde La Habana para participar en este certamen organizado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM y su agencia de representación artística, Música UBA, entre otras instituciones. Durante cuatro galas, cantantes profesionales y aficionados presentarán la canción seleccionada para estos, con diferentes arreglos y acompañados por personalidades de la música cubana, ante un jurado compuesto por artistas nacionales e italianos. Pese a la satanización del evento en ciberdiarios y redes sociales como parte de la guerra cultural contra la isla, esta será una franquicia para Cuba que contará, además, con una feria de negocios, desfile internacional de moda y muestras culinarias. En Granma, Jacqueline Pérez y Vivian Armesto Echavarría, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de despedirnos, le comento que los trabajadores de la pesca en la provincia de Granma alcanzaron por cuarto año consecutivo la sede de las actividades centrales por el Día del Trabajador del Gremio a celebrarse el próximo 8 de abril. Los colectivos que integran esa rama sobrecumplen indicadores de captura, exportación y ventas. El acto nacional se efectuará en la empresa Pesca Gran, en la ciudad de Manzanillo. Y vamos cerrando este contacto informativo comentándole que bien temprano en la mañana de hoy inició el ascenso a la comandancia de La Plata, la comitiva de jóvenes liderados por Aileen Álvarez, presidenta de la UJC en la isla, como parte de las actividades de la campaña Vamos con Todo. En saludo al aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la jornada también se realizó una intervención comunitaria en esa zona montañosa y se entregó el carnet de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos miembros. Espere más detalles en próximos espacios informativos. Yo estoy llegando al final de este contacto, como siempre agradeciendo la posibilidad y deseándole una feliz tarde. Hasta el próximo jueves. Gracias, Catrina. Hasta el próximo jueves también a ti. Gracias por esta última información. El saludo para esos jóvenes que ascienden hasta la comandancia de La Plata junto a nuestra primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el país. Hasta el jueves, Granma. Buenas tardes. Un abrazo a todos ustedes. Seguimos en tiempo real aquí en el canal cubano de noticias. Vamos a conocer...